Mi compadre Conejo, que le está fallando la memoria ¿Ves Conejo? Luego me echa la culpa, dice que yo soy el que falla Bueno pues damas y caballeros, vámonos con un tema tan sabroso para El nieto de Don Ramón Rojo, que como le gusta la cumbia Vamos a velar el tema que nos dice, ya por último nos vamos, dice Esta noche, el pasito peruano Vamos a velar señoras y señores, esta noche a ritmo de tambores, gracias Que Dios me los bendiga, no lo voy a decir adiós sino hasta la próxima ¡Qué bonita rola! Esto sería más pasito peruano Una canción que empieza con tambores y que termina con tambores Vamos a velar esta noche ¡Qué bonita rola! Y ahora, los chupetones Los más sabrosones El amante con el papi chulo se llama El pasito peruano ¡Viene sabor! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia El, el, el papi, papi chulo ¡Mi compadre Esquivel! El sonido fantástico ¡Star! ¡Qué bonito tema! Esto se llama el pasito peruano ¡Para tu repertorio! ¡Hasta parezco dragón! ¡Vete noche para el patio presente! Se llama el pasito peruano Esta noche pasando por el patio me encontré en la Santa Marte Y te dije Te voy a dejar pasar Para los niños Niños locos, mis amigos Todos los bandos del barrio 100% con quien Papi chulo Papi chulo de mis amores Tiene un cachito de mi compadre El sonido fantástico está La bomba de Puebla ¡Ay, qué hijo! Que bailen todas Todas, todas Pero díganles con quien Como dice Esto se llama el París Superbueno Vamos a verla Que bailes sabroso Siempre contigo que rusés No concesés Como siempre son los horizontes Tontillos malos Y el chúcar de Matamoros De NH3C Contigo de corazón ¡Andale! El, el, el papi ¿Cómo la bailan? Que bailan sabroso Cumbia Esa noche De la imaginación A la creación La llevó ¿Y ahora? La mejor es la distorsión Esa noche Ya se me cayó la chingadera ¡Sale! 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 Todo el barrio 23 Esa noche ¡Sale! 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 La chisla Y todo su amor El famoso Horacio El ingeniero Le llevó Chucho Pizzas ¡Oh! ¡Yeah! El, el, el papi Papi ¡Chun! ¡Agodichas! ¡Que bailes sabrosos! ¡Eeeh! ¡Falta como media hora compadre! ¡Way, wey, 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 wey! ¡Presiona! ¡Cuantito! ¡Aquí! ¡Vamos a hablar! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Sale! Cumbia Sonido éxtasis Ya te acompaña la familia Méndez Guerrero Separa el corazón Dios conmigo Dios conmigo Por delante yo de 13 en Todo el barrio Cabrera Trisco El famoso Cholito Ojos, 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 ojos rojos Sonido De antaño Siempre contigo De corazón Ya se me metió la chingadera Conejito To, 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 to Los niños malditos Bastis La banda seguidora de Tlaxcala Mañana nos vemos allá en Tlaxcala ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? El, 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 el pati Pati chul ¡Vamos a ver hoy! El famoso Lichapeta El famoso Vito Malentín El famoso Tichirolas Ya nos acompaña Agudiza Se hace Esa noche La hoja artilla Rifle cañón Y escopeta Toda la venta y tres se respeta Baitando, gozo, to, 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 to Siempre contigo Sin amanecer Presiona Agudiza Esa noche Tonido carrusel Carrusel Ya Te McCollup ¿Tienes aquí? Vamos allá Lo